Cambiamos de tema, hablamos ahora sobre los derechos de los niños y uno que tiene que ver por supuesto el derecho a la intimidad que no puede ser vulnerado, sin embargo hay un gran escándalo internacional por una propuesta que está circulando en los Países Bajos, en Holanda, sobre una propuesta para legalizar la pornografía infantil. En Colombia ya hay voces de rechazo a esta iniciativa como la de Carolina Piñeros, la directora ejecutiva de Red Papás. Estamos alrededor del tema de pornografía infantil en el mundo, casi que hay un consenso en que debe haber cero tolerancia con ella, entonces yo creo que por eso están levantando tanta polémica, porque definitivamente una tarea que tenemos todos es que los niños no sean una fantasía sexual de los adultos. Gracias. 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 Gracias.